Sobrehibiremos 100 días siendo Sonic Zombie en GTA V Iremos evolucionando nuestra forma de zombie hasta la más poderosa Y convertiremos a todos los personajes de Sonic en zombies Así que no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like Para no perderte ni este ni muchos otros retos que se vienen al canal próximamente ¡Empecemos el apocalipsis! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción ¡Qué maravilloso día hace para vivir! Corriendo por la ciudad Junto a los coches sin que no pase absolutamente nada Verdad... ¡Oh! Vaya, creo que se ha liado un poquito Eh... ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, he dicho! Perdón, espera, a ver, intento arreglarlo A ver, espera... ¡Ah, sí! Un poco mejor, ¿no? Bueno, yo qué sé, tío, no, 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 no es mi culpa Ay, es que ya me dijeron que correr por el tráfico no era buena idea Mejor si lo paro y voy a mi ritmo Venga, un abrazo a todos, cracks, que os vaya muy bien Uy, perdón, a este camión le he dado bastante fuerte, creo yo No, por favor, que no explote nada, eh Eh... Creo que la estoy liando un poco Mejor me salgo de la carretera Ay, mucho mejor me vengo por aquí porque será más seguro, la verdad De hecho, me voy a ir de la ciudad Sí, porque últimamente noto que ya no soy tan buen héroe Que la... ¡No, perdón, perdón, perdón! ¡Madre mía! ¡No, perdón, señora! Señora, por favor, levántese... Eh, perdón, no era, no era mi intención, no era... Ay, estoy un poco cansado del mundo Es que parece que no es que no quieran un héroe, sino que me repudian Hola, chicas, soy Sonic, Sonic el Erizo ¿Me conocéis? No, yo, 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 yo Ay, en fin, odio la ciudad, está siendo un día pésimo Mejor me vengo aquí No sé dónde diablos lleva este camino Pero mira, mejor lo sigo y me pierdo un poco Porque estoy un poco harto de la gente La verdad es que no me gustan nada En fin, a ver qué diablos hay por aquí Porque estoy escuchando unos ruidos un tanto extraños Hola, hay alguien en esta presa ¿Qué está pasando? Noto, noto cosas extrañas Eh, hola, señor, sí, verás Eh, ¿qué está pasando? Escucho unos ruidos un tanto extraños Y me gustaría saber si te encuentras bien, señor ¿Qué diablos te pasa? ¿Estás todo lleno de sangre? Escucha, señor, deberíamos ir al médico, ¿no crees? Sí, señor, yo te llevo a un... ¡Ah, qué diablos! ¿Qué me estás haciendo? ¿De dónde ha salido ese monstruo? ¿Qué diablos me ha pasado? Estoy, me estoy transformando Me siento extraño Y ese... Ese sonido también es extraño Me está entrando hambre Ven aquí, paloma Ven aquí que te come Que rica estaba esta paloma, la verdad ¿Qué diablos me está pasando? Siento, siento tanta necesidad de comer sangre De comer carne humana Quizá ahora sea el momento de hacer que todos esos que se han metido conmigo se arrepientan Queríais un héroe para vuestra ciudad, ¿verdad? Pues entonces va de camino Un villano, un villano Y no solo eso, sino que traigo un apocalipsis zombie conmigo Ven aquí, paloma Conviértete tú también en un zombie ¡Qué rica estaba! Me encanta Ha llegado el momento de empezar en esta ciudad del apocalipsis zombie Ahora sí que vais a echar en falta un héroe que os salve Ha llegado el momento de convertiros a todos en mis esclavos Ahora sí que me rezaréis Ahora sí que me seguiréis Ahora ha empezado el apocalipsis zombie Los siguientes días me dediqué a propagar la infección zombie Mordiendo a todo aquel que podía Haciendo así que el apocalipsis diera su comienzo más épico Cabé comiendo tantas personas, tantos cerebros Y a propagando tanto el apocalipsis Que incluso fui mutando Y mi forma cada vez era más parecida a la de un zombie Hola policías ¿No queréis probar lo que es ser un zombie junto a nosotros? Vamos, vamos Atacad ejército Es nuestro momento El héroe que tanto necesitabais ¿Dónde está ahora? Parece ser que sí que necesitabais un héroe Disparadme, disparadme ¿No sabéis que a los zombies solo se les puede dar en la cabeza? Atacad zombies, atacad No dejéis a nadie vivo Así me gusta Tiene que ser la ciudad totalmente nuestra Parece que no quedan más policías por aquí cerca Todos están de nuestro lado Muy bien zombies Atacad, atacad La ciudad es prácticamente nuestra Los ciudadanos están sacando bates y armas Acabad con todos ellos Convertidlos a zombies Ataca ese de atrás Atacadlo Así, ahora ha quedado debilitado Que no se levante del suelo Que no se levante del suelo Comeoslo Yo me encargaré de él Yo mismo Zombies inútiles No estáis a mi nivel Obviamente al tener así Comeoslo todos Comeoslo Obviamente al tener tanta fuerza Y combinar mi ADN Con el de un zombie Estoy siendo el zombie más fuerte jamás visto ¿Con un bate? ¿Me vas a golpear? A ver, ¿cómo te sabe esto? Zombies ¡A comer! Tenemos carne en el menú Vamos, así se hace Muy bien, policía Muy bien Ahora estás siendo un grandísimo zombie Y así se hace Seguid atacando Seguid conquistándolo todo Aún quedan personas en sus vehículos Salte ahí Salte el vehículo Que no escape esa chica Mordedla Atrapadla Así me gusta Es toda vuestra Que no quede absolutamente nadie con vida Sacadlo de este coche Haced que todos los humanos bajen de sus coches El apocalipsis ha comenzado Y va a nuestro cargo Acabad con ellos Que no escape Que no escape Ahí lo tenéis Muy bien Zombies Muy bien Cada vez vamos mejor El apocalipsis ha empezado Todo se está volviendo un desmadre Estamos convirtiéndonos en grandísimos zombies Ejército Seguid propagando el caos en la ciudad Aún hay coches que siguen con sus humanos Maldita sea ¿Qué creéis que estáis haciendo? Bajad del coche Así está Quemaos Quemaos Y os convertiréis en zombies automáticamente Chicos Tenéis bufe libre A comer todos No, ¿qué haces, idiotas? Se está quemando Maldita sea Se está quemando Y va a propagar el fuego al resto de zombies Ese que no salga del coche Acabad con él dentro del coche Así se hace Vamos, zombies Ahí está Es nuestra Es nuestra Que no huya Así me gusta No está quedando nadie con vida Zombies Atrapadlos a todos Así que un bombero zombie Me gusta mucho la idea Ven aquí Oh, qué carne tan rica Tantos músculos Tantos tejidos Ahora tú también Ven aquí El del coche que no escape El del coche que no escape Vamos, zombies Atacad a todos Que no quede absolutamente nadie con vida Así es como se hace Vamos, chicos Tails Estás aquí Únete también a nosotros Vamos, vamos Muérdele Conviértele Así se hace Acabad también con los de los coches Vamos, Tails Tú también A partir de ahora Eres un zombie Sonic, esto es increíble Ser un zombie es maravilloso Porque nunca antes había investigado con estos virus Es increíble Se está juntando con nuestros ADN Y nos está haciendo tan fuertes Vamos a conquistar el mundo, Sonic Ahora sí Y que lo digas, Tails Bajad del coche ahora mismo Maldita sea Tengo aún que crecer Y convertirme en un zombie más fuerte Hay muchos que me están tomando por el pito del sereno ¡Fuera, señora! Baje del coche A las buenas o a las malas Muy bien, señores, muchachos Tenéis carne Así se hace Bajadlos de los coches Y comeos a todos Así se hace Nuestro ejército avanza Y Tails también forma parte de él Sacadlos de los coches El apocalipsis es nuestro Tails, quieto ahí Yo te nombro Automáticamente Como mi general Espera que te contagie más Gracias, Sonic Gracias Esto es increíble Soy un zombie fuerte Soy un zombie valiente Vamos a conquistar el mundo, Sonic Tenemos que ir a buscar A todos nuestros amigos Y hacer los zombies como nosotros No te quepa ningún tipo de dudas, Tails Vamos a hacer eso Así que pongámonos manos a la obra Los siguientes días Estuvimos propagando el apocalipsis Más aún Toda la ciudad estaba Cada vez más infestada de zombies Y éramos más Los que estábamos en busca de ese héroe Que nunca antes habían querido Y que tanta falta les hacía ahora Y por supuesto También aproveché Para comerme a todos mis amigos De tal forma Que se convirtieran en zombies Y se acabaran uniendo a mi ejército Para conquistar el mundo Siendo zombies La verdad es que esta invasión Me está saliendo a la perfección Todos mis zombies ahí detrás Provocando el caos Haciendo lo propio Lo que hay que hacer Así me gusta El mundo es nuestro No obstante Esto solo acaba de empezar Aún queda mucho mundo Que recorrer ¡Baja del coche! Ahí está Se ha puesto nerviosos Y ve directamente Donde la invasión Cada vez hay más y más zombies Por toda la ciudad Vamos Atacad Queridos míos ¡Atacad a todos! Que no sobreviva nadie Que no quede ni una persona Sin ser convertida a zombie Tenemos que hacer Que el mundo entero Sucumba ante nosotros Veamos en los suburbios Si hay alguien que se esconde Vaya, vaya, vaya ¿A quién tenemos aquí Escondiéndose en las sombras? ¿Quién lo diría? Sonic, si es cierto lo que sé Y el apocalipsis zombie Ha comenzado de esta forma por ti Y tú eres ahora uno de ellos He de advertirte De que no deberías comerme Si mezclamos tu ADN Mi ADN y el de los zombies El resultado podría ser macabro ¿El resultado? El resultado será excelente Será espectacular Vamos Shadow Únete a nosotros Bienvenido al mundo de los zombies Shadow Acércate a mí Ya somos cada vez más Y más y más Atacad chicos Que no quede Espera ¿Qué me está pasando? No, Shadow tenía razón Oh Dios Ahora sí que soy cada vez más zombie Esto, esto es fantástico Esto es increíble ¡Fuera de los coches! ¡Fuera! Chicos, deleitaos con su carne Confío en vosotros Que no quede ni uno con vida Vamos Tails Amy, estáis tardando Seguidme a hacer de este mundo Un lugar mejor Lleno de zombies Sonic, Sonic Esto es increíble Gracias por hacerme una zombie Ahora podremos estar juntos Como siempre Hemos deseado Sonic Ey, ey, ey Tampoco te flipes Amy Tú mata gente y cómete zombies Y ya veremos, eh Ay, madre mía La verdad es que a pesar de ser un zombie Sigo conservando bien mi conciencia Aunque no puedo negar Las ganas de comer carne humana que tengo Y no solo las ganas de comer carne humana Sino las ganas de acabar con este mundo Tan mal agradecido con sus héroes Seguro que ahora todos estarían pidiendo a un Sonic Que les librara de los zombies Pero se acabó No más complacer a este mundo asqueroso Los convertiré a todos en mi ejército Señor, bienvenido al ejército de los zombies ¿Qué suerte? Ah, qué rica está la carne Mi ejército acabará con todo, ¿verdad Shadow? Sonic, escúchame Podemos hacernos más fuertes aún Si con mi ADN has conseguido este increíble poder Imagina lo que podríamos hacer Si conseguimos el ADN de alguien más Si empezamos a comer zombies sin parar Humanos y todo tipo de seres de nuestro mundo Podríamos acabar convirtiéndonos en grandes seres zombies Piénsalo, Sonic, si nos dedicamos a eso Podríamos acabar siendo grandísimos zombies imparables Me gusta mucho esa idea, Shadow Pero me gustaría más si no hubiera policías de por medio, ¿verdad? Señor policía, ¿qué te está pasando? Atácale, señor zombie Ya está Poco a poco nos expandimos más Amy, T y Shadow Cada vez somos más y más Así que voy a hacer caso a lo que ha dicho Shadow Voy a buscar a todos nuestros amigos Y me los voy a comer a todos ¡Fuera de aquí! Una vez me los haya comido a todos Será pan comido Será tan sencillo Cada vez somos más Y cada vez somos más fuertes Estamos progresando, ejército zombie Estamos progresando mucho Así que tú no estás convertido No te preocupes que no tardamos nada Buscaré a todos A Knuckles, a Silver, a Blaze A todos los que queden ¿Y tú a dónde vas? Dame tu carne Dame tu sangre Y una vez los encuentre a todos Podré convertirme en el zombie supremo Para así implementar la tiranía de los zombies en este mundo Aún quedan muchas personas huyendo de la ciudad Pensando que pueden salvarse Paradlas a todas ellas Así se hace Comeoslas a todas Y creemos el apocalipsis zombie ¡Vamos! Los siguientes días hice lo que Shadow me dijo Busqué a todos y cada uno de mis amigos Y me los empecé a comer para reunir el máximo poder posible en mi interior De tal forma que no solo eso Sino que encima mi ejército zombie aumentaba Comiéndome así a cada vez más y más gente Y no solo eso Sino que también a todos y cada uno de mis amigos Engañándoles con sucias artimañas De tal forma que el apocalipsis ya era innegable Era inevitable Y lo único que podíamos hacer era conquistar el mundo entero Mientras buscaba el gran poder definitivo Vamos, vamos querido zombie Tenemos a Blaze justamente aquí Blaze, tus poderes de fuego ahora formarán parte de mi yo zombie Vamos, 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 comámonoslo Así se hace, come tú también, querido amigo zombie Hagamos de Blaze una gran zombie también Muy bien, el apocalipsis se ha propagado por toda la ciudad Ya no hay prácticamente un solo rincón que sobreviva a esto Todos han caído y los que no han hecho están a punto de hacerlo ¿Verdad, señorito? Vamos, señorito Dame tu carne Dame tu sangre Dame tu lealtad Porque yo soy tu nuevo señor de los zombies Así se hace, así se hace No obstante, aún tengo que seguir trabajando Tengo que encontrar la sangre definitiva La sangre que me pueda convertir en el zombie definitivo Fuera de aquí todo el mundo El apocalipsis ha de empezar más El apocalipsis no puede parar ahora Así me gusta, así me gusta Caos, destrucción Huid, huid, pobres humanos Huid No tenéis otra cosa que hacer, ¿verdad? Más que sucumbir ante el poder y el apocalipsis de Sonic Zombie Esto es lo que merecéis, malditos seáis Por no haber querido un héroe Esto es todo lo que merecéis Destrucción, muerte, más y más zombies Ahora si me disculpáis Iré a buscar a un viejo, viejo amigo Está claro que él va a venir a buscarme Así que si yo le encuentro antes de que él me encuentre a mí Seré capaz de acabar con él ahora que no me ve Vale, poco a poco, poco a poco Ya casi lo tengo, ¡Eres mío! Sonic, mira en lo que te has convertido Qué vergüenza me da Y pensad que yo he estado tanto tiempo tratando de ayudarte Y ahora eres tú el que está haciendo el man Y el que está corrompiendo toda la ciudad con un apocalipsis zombie Desde luego que no me esperaba esto de ti Es bajo incluso para ti, Sonic Es seguramente lo más te has dado Cállate, bola asquerosa de sebo Te vas a convertir en uno más de mi ejército Aunque no me guste admitirlo Eres muy inteligente Y esa inteligencia fluyendo por mí Me acercará más a convertirme en el Sonic Zombie Supremo Así que vamos Ya me he comido a muchos de mis amigos Pero me falta alguno Me falta uno de los más poderosos de todos Uno que solo se esconde en las montañas y medita Si me como a ese podría convertirme en el Zombie Supremo Vale, está claro lo que hay que hacer ¡Para ahí, maldito coche! Así se hace, Zombie, ataca Tienes comida Adelante, es todo tuyo Así se hace Yo voy a emprender mi viaje Aprovecharé para ir convirtiéndoos a todos los que pueda en el camino Pero viajaré a las montañas a buscar a Silver Sus poderes psíquicos podrían convertirme en el Zombie Supremo ¡Baja de la moto! Y conviértete en uno de nosotros Tú también Aún queda gente huyendo Pero cada vez son menos y menos Cada vez tenemos el cometido más cumplido Cada vez somos más zombies Y cada vez... ¡Aaah! ¡Maldito camión! ¡Lo pagarás muy caro! ¡Tah! ¡Tah! ¡Eeeh! ¡Tah! Corre si te dan las patas, Escoria Chicos, coméoslo, que sufra No hace falta que lo dejéis con vida Ni lo quiero en mi ejército Y acabad con toda la policía Por favor, cubridme de todos ellos, ¿vale? Anda, un conejito También un conejito zombie Perfecto Me gusta Propaga la infección Conejito Tú también Una transformación Que estaba a punto de conseguir Finalmente, Silver He llegado hasta ti Te he estado buscando durante días y días Mientras me comía a todos los amigos que nos quedaban Y aquí estoy frente a ti A punto de cumplir mi máxima voluntad A punto de convertirme en el zombie supremo Unas últimas palabras, Silver Está claro que no podrás parar este apocalipsis Así que... ¿Quieres despedirte de este mundo cruel? Sonic, Sonic, Sonic Ni siquiera me hace falta hablarte Puedo hacerlo desde dentro de tu mente Está bastante claro que te has corrompido Enteramente tú hoy Te has llevado a toda la ciudad contigo Creo que no entendiste el verdadero significado De ser un héroe Sonic Puedes tener días malos Y puedes hacer personas malas todos los días Pero ser un héroe consiste en afrontar Todo lo que ello tiene Lo bueno, lo malo Todo lo que te puedas enfrentar Eso es ser un héroe Sonic No solo te has fallado a ti ni a mí Has fallado el mundo Convirtiéndote en lo que te has convertido Así que sintiendo mucho Sonic Puedo tener que acabar contigo Y purificar este mundo de los zombies Al fin, yo creo que así es como funcionamos Cállate, estúpido Ya estás aquí Ya eres mío, Silver Ni se te ocurra levantarte Olvídate de todo lo que has dicho Ese discurso no me sirve de nada Lo único que me sirve Es que me voy a convertir ahora mismo En el zombie supremo Tras conseguir tus poderes psíquicos en mi interior Así que... ¡Adelante! ¡Adelante! Ahora Silver Bienvenido a mi ejército Por fin soy Sonic El zombie supremo Por fin soy capaz de gobernar este mundo De la mejor forma posible Por fin Además de ser un zombie Por fin tengo ¡Este poder! Un zombie que trasciende en el mundo Un zombie que trasciende en la historia Vamos, vamos Ha llegado el momento Con este poder Con esta fuerza Puedo destruir todo Y convertir a las personas en zombies Ya no solo de un mordisco Sino de un puñetazo Y utilizando esta fuerza Ahora sí Ahora somos zombies cada vez más fuertes La policía se acerca Perfecto Que vengan ¡Que venga la policía! ¡Que vengan todos! ¿Van a sufrir la conversión a zombies? Hola policía ¿Queréis ser zombies? Pues adelante Esto es maravilloso Todos convertidos Ahora puedo acelerar el apocalipsis Mucho más Utilizando este poder Utilizando La gran forma de Super Sonic ¡Zambi! Policías Fuera de aquí Quiero probar tu carne Quiero toda en mi interior Así se hace El ejército está progresando Cada vez vamos Más y más y más Ahora sí Ha llegado el momento De culminar todo el apocalipsis He de reunir a todos Y cada uno de mis amigos No puedo dejarme a ninguno Acabad con él Comeoslo entre todos Así se hace He de buscarlos a todos Y formar el mayor ejército zombie De la historia Para empezar a conquistar todo Que linda eres haciendo footing Hazlo mejor Siendo un zombie Vamos 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 así se hace Dámelo todo Así que ahora Es el momento De ir a buscar a mis amigos Soy el zombie más fuerte Que existe El más rápido El más poderoso Y reuniré a todo mi ejército Para acabar de culminar Todo el apocalipsis Vamos allá Así que los siguientes días Acabamos de comernos A todas las personas Que quedaban El ejército zombie Creció más y más y más Y el apocalipsis Ya se podía dar Prácticamente por terminado Hasta que finalmente Logré reunir al ejército De todos los zombies Que había convertido Haciendo que se comieran Entre ellos Y se traspasaran los poderes Para formar así Los zombies más poderosos De la historia Y acabar de conquistar el mundo Así que vamos amigos Tails por desgracia No ha podido Maldita sea Tails No has sido capaz De aguantar el virus zombie Oh te odio En fin Al menos ahora Residirás en mi interior Así que vamos Ejército zombie No dejéis a nadie Con vida Así se hace Somos los zombies supremos Somos los más fuertes El apocalipsis Ya es todo nuestro Apenas quedan policías Apenas queda nadie Que se esté resistiendo Así que este apocalipsis Es nuestro Nosotros lo hemos ganado Hemos conseguido Que todo el mundo Sean zombies No obstante Siempre van a quedar Supervivientes Siempre van a quedar Personas que tengan La esperanza inútil De sobrevivir A un apocalipsis zombie Pero mientras nosotros Estemos Todas las personas Con esa idea inútil Perecerán Y se unirán A nuestro bando Todos seremos zombies Unidos Luchando por lo mismo Todos lucharemos Por ser los zombies Supremos del mundo Y conseguiremos Que nada ni nadie Se nos resista ¡Atrás! Yo me encargaré De todos aquellos Que sigan vivos Vosotros Mientras tanto ejército Podéis encargaros De los humanos Que se crean Con capacidades De huir de nosotros Esa es la única forma Que tenemos Eso es lo que podemos hacer Para convertir A todos en zombies Y para que el apocalipsis Solo sea el inicio De una dinastía De zombies Todos nutridos De nuestro gran poder Conquistaremos esta ciudad Y todas las que hay en el mundo El apocalipsis Solo acaba de empezar aquí Pero hay muchas personas En todo el planeta Intentando sobrevivir Muchas personas A las que hay que demostrarles Que los zombies mandamos Este es nuestro régimen La era del hombre Ha acabado El tiempo del zombie Ha llegado ¡Suscríbete al canal!